Ricky es uno de los concursantes más completos de Reto 4 Elementos, está participado en Realities en su país nativo en Colombia como El Desafío, también ha estado en Guerreros Colombia, ahora está en Reto 4 Elementos y definitivamente ha desempeñado muy bien su labor. Recientemente en redes sociales se ha filtrado información de que este sería el ganador de esta temporada, pues tiene grandes capacidades y lo ha demostrado. Realmente Ricky se lo merecería porque es un buen participante, aunque a veces no caiga muy bien a algunas personas por sus comentarios y sus aptitudes, pero lo cierto es que a la hora de competir siempre es uno de los primeros o si no la da toda, hasta solo se ha echado su equipo encima la vez que se lesionó a su compañera y ahí ha estado dándola toda siempre. No sabemos qué tan cierto sea esta noticia de que él sea el ganador, pero si lo fuese, muy chévere señores. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.